Hola, buenos días. Bienvenidos a EFOR, bienvenidos al primer webinar del año 2015 que vamos a impartir desde el departamento de Marketing Online. Yo que soy Nacho Forasteri y Sergio Rodas, el director del departamento, hoy vamos a hablar de SEO. Pero hoy vamos a hablar de SEO por resultados. Para los que no nos conozcáis, hace unos meses ya impartimos este mismo webinar, pero hoy lo vamos a adaptar a una nueva tendencia comercial que está surgiendo y que creemos que es muy interesante que conozcáis y que sepáis que desde el departamento de Marketing Online de EFOR lo estamos trabajando. Antes de nada, vamos a hacer un breve planteamiento de lo que va a ser el webinar, con la introducción, el por qué nos vamos a posicionar, ese mismo posicionamiento que nos va a explicar Sergio y acabaremos en torno a unos 35-40 minutos con una serie de ruegos y preguntas para que salgamos de aquí sabiendo todo lo que tenemos que saber acerca del SEO por resultados. Me vais a permitir, y sobre todo para los que no conozcáis a EFOR, haceros una breve introducción sobre lo que hacemos, lo que hace EFOR hoy, una empresa tecnológica en la que, a nivel de soluciones de software, marketing online, diseño de páginas web, infraestructuras de sistemas, alojamientos, hosting profesionales, sistemas de gestión, formación en tecnologías y todo tipo de soluciones en la nube, podéis contar con nosotros, con todo el equipo de EFOR para lo que podáis necesitar en cualquier momento relacionado con todos estos temas. Más concretamente, dentro del departamento de marketing online, con una serie de profesionales especializados, os podemos dar servicios tanto en posicionamiento de buscadores, campañas de pago por clic, campañas de mail marketing, social media, marketing a 360 grados, la creación, el diseño, la promoción de todo tipo de apps móviles, páginas web, portales, tiendas online, y, bueno, tenéis que saber que somos especialistas en el CMS Drupal. Como hitos y como referencias de EFOR, os podemos decir que en este año 2014, el programa GR2R de Microsoft, el programa internacional de Microsoft de formación para partners de marketing digital, y también dejar constancia de que en octubre, septiembre, se reconoció a EFOR como el mejor partner para Pymes de 2014 por parte de Microsoft. Entonces, bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a pasar a hablar y os voy a hacer ver un poquito el por qué debo trabajar ese posicionamiento, el por qué estamos haciendo este webinar y por qué para vosotros es importante que confiéis en una agencia para este posicionamiento. Todo esto significa mayor visibilidad de la marca. Tenemos que ser conscientes que en el momento que creamos una tienda online, creamos una página web, queremos tener esa referencia en Internet, pues no nos podemos quedar sentados a ver qué pasa. Naturalmente, tenemos que hacer una serie de acciones, tenemos que trabajar ese posicionamiento orgánico para que Google los indexe de una manera adecuada y realmente toda esa inversión en esa presencia web que hemos hecho previamente no caerá en saco roto. Entonces, bueno, esa estrategia de posicionamiento tiene que estar siempre orientada al público objetivo que busca nuestros servicios. Esto hace que realmente tengamos un potencial de negocio adecuado. Es importante segmentar, tener claro qué tipología de productos estamos vendiendo y mediante este posicionamiento de SEO, pues vamos a acercarnos a esos clientes, a ese target que realmente le puede interesar nuestro producto. requiere de una inversión constante, lógicamente, pero mucho menor que en otros medios. Vamos a generar conversión. Al fin y al cabo, lo que tenemos es que separarnos, que distanciarnos un poco de la competencia, dar esos diferenciales y efectivamente, tenemos que invertir en ese posicionamiento, pero como bien decimos y el objetivo de este webinar es que conozcamos ese posicionamiento por resultados, de manera que es mucho más efectivo y mucho más óptimo para el rendimiento de nuestras empresas. Bueno, ¿por qué SEO? Hoy en día el mercado, como decimos aquí, el mercado es mucho más de los ágiles que de los grandes. Una de las cosas buenas que tiene Internet, que tiene la red, es que independientemente de la fortaleza, del tiempo que tengamos o del prestigio que tengamos, si estamos bien posicionados, seamos pequeños o grandes, nos van a encontrar, nos van a valorar mucho más. Tenemos que tener en cuenta que los buscadores, nuestro target, los buscadores de Internet, cuando ponen un término en Google, lo que intentan es ahorrar tiempo, acercarse a la empresa que mejor producto les dé y de una manera más adecuada. Y esto no tiene nada que ver con la fortaleza de esa empresa, de si somos grandes o si somos pequeños. Entonces, bajo una misma inversión para unos u otros, podemos estar posicionados de una manera más adecuada y podemos hacer que estos usuarios confíen en nosotros antes que los grandes tradicionales, las grandes empresas que realmente han estado haciendo ese producto. A continuación vemos lo que es la situación de las marcas. Cuatro preguntas o cuatro cuestiones que toda empresa se puede llegar a plantear en un momento dado. Cuando somos novatos en el SEO, cuando estamos empezando a gestionar el SEO, nos planteamos, bueno, pues yo consigo posicionarme, pero no genero tráfico, no tengo negocio con ello, no consigo hacer leads, no consigo vender mis productos. Otra gran pregunta es, ¿estoy pagando un fijo al mes por SEO, pero no veo un retorno? Y es precisamente lo que vamos a tratar hoy en profundidad. El SEO tradicionalmente se ha presupuestado, se ha pagado, se ha cobrado, independientemente de los resultados que hayamos dado. Bueno, hoy lo que queremos es ver cómo esto ha cambiado y cómo podemos hacer una oferta de ese posicionamiento mediante los resultados. Esto nos hace estar en un mismo cupo de interés. El éxito del cliente va a ser el éxito nuestro en este caso y solo vamos a cobrar en caso de que este éxito sea global. Otra gran cuestión, no consigo que mi página web sea visible en los buscadores por los términos que yo quiero. Y otra gran pregunta es, ¿no me aseguran un plazo estimado de posicionamiento y me genera miedo a perder lo conseguido? Esto es una estrategia muy utilizada últimamente, una estrategia ilícita utilizada últimamente por las agencias para captar esos clientes. Vamos a ver cómo esto no va a ser así. Y empezando por responder la última que hemos dicho, nosotros vamos a informar periódicamente de todas estas evoluciones y queremos, pretendemos ser total y absolutamente transparentes en la consecución de los mismos. Vamos a ir de la mano en todo esto. Vamos a estar con una constante comunicación y vamos a resolver todas las preguntas que a lo largo de la campaña puedan ir surgiendo. Miramos la primera y decimos, guardamos toda la información del tráfico de cada término y trabajamos también en la estrategia. Insisto, nos aliamos con vosotros y vamos de la mano a la hora de conseguir estos objetivos. Nos comprometemos a la visibilidad de la página generando más tráfico cualificado en el proceso. Respondiendo a la pregunta inicial, pues insisto, lo que tenemos es que tener un éxito común. Y solo vamos a cobrar por esos resultados que se conciben vinculados al éxito. Si no hay éxito, no vamos a cobrar. Si no hay éxito, si el cliente realmente no va a tener un retorno por todo esto, no va a pagar. En esta pequeña frase resumimos un poquito lo que estamos tratando de hablar hoy o lo que vamos a hablar hoy. Solamente pagamos por los objetivos cumplidos. El modelo tradicional de las agencias siempre se ha basado, como decía anteriormente, en un precio, en un PVP de campaña, independientemente de que se consigan o no se consigan estos objetivos. ¿Qué pasaba? Que siempre hemos tenido un límite determinado, términos objetivo, pues de esta manera no vamos a tener un límite de términos. Vamos a poder trabajar todos los que sean necesarios para conseguir ese objetivo. Sean 10 o sean 20. Siempre los que sean necesarios para alcanzar el objetivo. Nunca había un compromiso de resultados. Ahora tenemos ese vínculo al éxito. Sí que hay un compromiso de los resultados porque si no la agencia, en este caso, no va a cobrar. Sin una estrategia alineada con los intereses y objetivos empresariales, lógicamente, no podemos tratar a todos los clientes de la misma manera con una misma estrategia. Se hace un estudio claro y una estrategia óptima para alcanzar todos estos objetivos. Tradicionalmente teníamos un coste fijo al mes, se pagaban, se consiguiesen o no se consiguiesen esos resultados. Eso es lo que va a cambiar. A partir de ahora solamente pagaremos en función de si esos resultados son conseguidos. Pues por mi parte voy a dar paso a Sergio, el director del departamento de marketing digital, como hemos dicho anteriormente. Y os va a explicar más en profundidad qué consiste el SEO por resultados y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que consiste el SEO. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Nacho. Efectivamente, como muy bien decía, hemos estado o ha explicado muy bien el por qué. El por qué entendemos que es necesario cambiar el modelo y empezar a trabajar por resultados y no en base a, bueno, cuestiones a tarifas planas o a cuestiones que no vinculan a la agencia con los resultados y que al final la empresa está en un mar de dudas, de intranquilidad, de no sé si quiero seguir con la agencia, pero a la vez me da miedo dejarlo porque lo conseguido igual se va para atrás. Bueno, ordenar y reordenar todo este modelo en base a criterios muy concretos. Criterios que, como muy bien ha explicado Nacho, se basan en ir de la mano en la construcción de unos objetivos. Unos objetivos marcados por la empresa y por la agencia alineados con la estrategia empresarial y que al final lo que nos van a permitir es tener resultados, resultados concretos, tanto para la empresa como para la agencia en base a esos resultados y a esos objetivos conseguidos. Y como ha comentado Nacho, y para nosotros es un factor fundamental, el éxito a día de hoy es de los más ágiles y no de los más grandes. Cuanto más ágil se sea en internet y en buscadores es fundamental, vamos a ser mucho más eficaces, vamos a conseguir resultados mucho más concretos, visibles y eficaces y eso nos puede marcar la diferencia, incluso la diferencia de supervivencia o de crecimiento y de una auténtica expansión. Si nuestro foco de público objetivo está en internet, no hay que dudar, hay que ser ágil, pero hay que ser eficaz, alineándose con empresas, con experiencia y que te aseguren unos resultados. Y es lo que vamos a ver. Nacho nos ha explicado el porqué y vamos a ver brevemente el cómo, el cómo lo hacemos, el cómo trabajamos, qué parámetros y acciones tomamos en un proyecto de posicionamiento por objetivos, qué ventajas y qué beneficios se obtienen las empresas en este modelo de proyectos por resultados y por qué trabajar con EFOR le acerca mucho más a sus objetivos de visibilidad y de negocio en internet. ¿Y qué parámetros se contemplan habitualmente en una estrategia de posicionamiento en internet? En buscadores, bueno, pues habitualmente todos lo conocemos, pero bueno, está bien repasarlo porque cada vez estos parámetros crecen y cada vez hay más parámetros y Google es más tirano en ese sentido en el cual va imponiendo una serie de requisitos para lograr que estemos bien posicionados. Desde contemplar un parámetro fundamental como es cuál es mi público objetivo y cuál es su comportamiento en Google a la hora de buscar, qué canales son los que me quiero posicionar, Google España, Google en Francia, diferentes canales donde quiero estar bien posicionado en función de mi estrategia empresarial, evidentemente, cuáles son las características técnicas de mi página web en cuanto a optimización técnica, código, metatags, bueno, los múltiples criterios técnicos que también tenemos que contemplar para conseguir ese posicionamiento, la dificultad de los términos que quiero posicionar, cuál es la popularidad de mi página, de mi dominio, en cuanto a redes sociales, en cuanto a enlaces que apuntan a mi página, etcétera, etcétera, cuál es la calidad del contenido de mi página, si carga velozmente, si está optimizada para dispositivos móviles y sigo y sigo y sigo. ¿Qué queremos decir? Son múltiples criterios, son un montón de criterios y de parámetros que conseguir una estrategia duradera, permanente, eficaz por los propios medios de la empresa, al final es un proceso complejo, de elevado coste, de mucha inversión en tiempo y económica, y al final sin ninguna garantía de éxito. Por lo cual, entendemos que contar con una empresa alineada con mis objetivos, que me aseguren y que se implique en la consecución de esos objetivos, invirtiendo y pagando por esos resultados es una estrategia de éxito, de éxito seguro. ¿Y cómo lo hacemos? Como decíamos, vamos a explicar brevemente qué procesos generales seguimos, qué procesos, qué fases seguimos para la puesta en marcha y el desarrollo de una estrategia de posicionamiento por resultados. Pues desde un análisis previo hasta el establecimiento de objetivos concretos en base a ese análisis inicial, el desarrollo de una estrategia en base a ese análisis y esos objetivos marcados y el desarrollo de las acciones vinculadas a esos objetivos y todo ello, y quiero remarcarlo desde un punto de vista de transparencia. De transparencia, como decía Nacho, de información permanente al cliente de cuál es la evolución de los resultados. Todos sabemos que esto no es una ciencia exacta. Google cambia su algoritmo periódicamente, puede influir muchísimos parámetros, técnicos, de reacción, de competencia, etcétera, y bueno, pues hay un proceso continuo de mejora constante o de probar optimizaciones para ver el resultado. Todo esto para nosotros es fundamental que el cliente lo tenga accesible y sea conocedor y vea, pues, sobre todo, las tendencias de crecimiento. Tendencias en las cuales se va evolucionando en el posicionamiento de su página web por los términos que nos haya indicado. Y para nosotros es importante esa fase inicial de análisis y como verán en la diapositiva, para nosotros, y es algo que nos diferencia de otras agencias, es clave alinear sus objetivos empresariales con el proyecto de posicionamiento, con la estrategia que marquemos para conseguir sus objetivos de posicionamiento. Quiero decir, en muchos casos, hay agencias incluso por internet que te ofrecen una tarifa plana. Te posiciono cualquier término que tú me indiques por un precio fijo y los términos que tú quieras posicionar, pues, los indica la empresa y ya está. Y ese es el objetivo de esa agencia. Nosotros entendemos que eso es quedarse a medio camino. Nosotros entendemos que nuestro objetivo va a ser posicionar una serie de términos, pero realmente el objetivo del cliente posicionando esos términos va a ser vender más, captar más clientes, ser más visible, diferenciarse de su competencia, conseguir más oportunidades comerciales. Es decir, al final hay un objetivo estratégico para el cliente que es con el cual nosotros queremos alinearnos y ayudarle a conseguirlo. No solo a estar bien posicionado por los términos que quiere, sino que ese posicionamiento, como decía Nacho, acabe en captación, en venta, al final en generación de negocio. Porque sí, y nos pasa muy habitualmente, el cliente nos dice quiero estar posicionado por estos términos y muchas veces esos términos pues, a lo mejor generan tráfico pero no van a generarle negocio porque el tráfico que va a hacer clic en ese enlace no va a ser el público objetivo del cliente porque no está bien identificado ese término o no es el término que su público objetivo realmente utiliza para buscar su producto o servicios. Quiero decir, este proceso para nosotros es importante para identificar en base a la información que nos traslada el cliente quiero posicionar estos términos. Mi cliente es este de este sector, etcétera, etcétera, etcétera. Proponerle y consensuar unos términos ese objetivo que realmente vayan alineados con ese objetivo que tenga el cliente de venta, captación, etcétera. Para nosotros es fundamental. ¿Y qué acciones y qué hacemos en esa fase de análisis? Bueno, pues vamos a desarrollarlo. Bueno, primero hacemos un análisis externo. Evidentemente identificamos qué términos quiere posicionar el cliente, conocemos cuál es su cliente objetivo, cuál es su público objetivo de la empresa y identificamos cómo busca ese público los términos que queremos posicionar. Cómo los busca, cuál es la cadena de términos más adecuada, etcétera. Además, identificamos dónde está ubicado ese público objetivo y dónde se quiere posicionar al cliente. Como decíamos antes, nos lo vemos posicionarse en Google España, que en Google Francia, que en Google Reino Unido, Italia, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso implica mayor esfuerzo, una estrategia diferente, pero nos permite identificar muy bien cuál es el esfuerzo que entendemos necesario para posicionar esos términos. Además, y otro factor para nosotros fundamental, dónde está su competencia por estos mismos términos. Para nosotros eso es objetivo claro, conseguir su posicionamiento y su posicionamiento mejor que el posicionamiento que tiene su competencia directa. Y es un parámetro que medimos y que permanentemente estamos monitorizando. Porque al final el objetivo tiene que ser estar bien posicionado y mejor posicionado que su competencia. Y además, si su página web, la página web va a posicionar, pues tiene contemplado una página del sitio para cada término o para cada grupo de términos que hay que posicionar. como decía, analizamos las keywords, las palabras clave que quiere posicionar al cliente y como verán en la gráfica identificamos en qué grupo están. Es decir, hay palabras que normalmente son palabras o términos muy generales que como verán en la gráfica en la parte izquierda superior pues tienen un alto coste, una alta competencia y una baja probabilidad de conversión. Es decir, es complicado de posicionar, son demasiado generalistas como para generar una conversión concreta y hay mucha competencia. O podemos ver términos a la parte inferior derecha más descriptivos con un bajo coste y riesgo y competencia y con una alta probabilidad de conversión. Entonces, nuestro objetivo en ese análisis es determinar los mejores términos que al final vayan alineados a conseguir conversión. La conversión que quiera el cliente, captación, venta, lo que sea. Ese análisis para nosotros es fundamental. No queremos hacer un gran esfuerzo de posicionamiento de términos que luego no le van a generar conversión a nuestro cliente. Para ello utilizamos diferentes herramientas. Esta, por ejemplo, Google Trends nos va a permitir identificar tendencias y volúmenes de búsqueda de los usuarios. Es decir, dentro de los términos que creemos mejores para posicionar, ¿cómo los buscan los usuarios? ¿Cuáles son las combinaciones que utilizan los usuarios para buscarlas y orientarnos y orientar nuestra estrategia a aquellos términos que realmente son los que buscan y los que más utilizan los usuarios para llegar a los productos o servicios de nuestro cliente? Analizamos en profundidad las keywords, los términos, las palabras clave y identificamos cuál es el índice de dificultad de cada uno de los términos a posicionar. Índice de dificultad que nos proporcionan herramientas, herramientas profesionales y no valores que establecemos nosotros, sino, y como decía anteriormente, totalmente transparente para los usuarios, le damos la información necesaria para construir la mejor estrategia. Como decía, ¿cuál es el índice de dificultad de posicionamiento del término? ¿Cuál es el volumen medio de búsquedas de ese término? Con lo cual, también nos va a permitir ver si ese término está muy buscado, poco buscado y poder empezar a construir esa estrategia. ¿Qué resultados de búsqueda existen para cada término? ¿Qué competencia hay? ¿Qué volumen de resultados hay para cada término? ¿Qué tendencias de búsqueda hay en cada término? Y poder identificar tendencias, en el sentido de que puede haber palabras que son muy buscadas en periodos concretos, periodos de, en hitos concretos durante el año y poder alinear también esa estrategia hacia esos hitos, hacia esos momentos de alta densidad de búsqueda. E incluso, analizamos el coste por clic de cada término. ¿Qué se está pagando en campañas de pago por clic por ese término? Porque en un momento dado y de ahí ese análisis podemos trasladarle al cliente una estrategia basada en este término, no tiene mucha competencia en pago por clic y con un coste bajo de pago por clic puedes conseguir un tráfico elevado sin irte hacia el posicionamiento natural. Es decir, contemplamos ambos escenarios, ambos canales, posicionamiento natural orgánico y posicionamiento patrocinado o de pago por clic. Y toda esta información se la trasladamos al cliente para construir, como decía, esa estrategia más óptima. Aquí vemos un ejemplo con una de las herramientas profesionales de seguimiento y monitorización del SEO. ¿Cómo nos da estos parámetros que estaba indicando? Pues ahí vemos diferentes términos de búsqueda, unos muy generales, ropa, y otros que van siendo cada vez más específicos. Tienda online de ropa, tienda online de ropa de marca, tienda online de ropa barata o tienda online de ropa outlet. Bueno, esta herramienta profesional lo que nos da es un grado de dificultad de cada uno de los términos. Ahí lo vemos. De 0 a 100, el grado de dificultad que esta herramienta nos indica que tiene el posicionamiento de ese término. Además, el volumen de búsquedas que tiene, el volumen medio de búsquedas que tiene, que al final es un índice que nos permite identificar que, por ejemplo, el término ropa tiene un índice de dificultad muy alto y un volumen de búsquedas de un 12,1 que no es muy alto para la dificultad que tiene y que sí que tiene unos resultados, tiene una competencia enorme, pero que ya me va a indicar que, por ejemplo, tienda online de ropa barata tiene un índice de dificultad más bajo y tiene un volumen de búsqueda de 260, mucho mayor. Entonces, me va a permitir orientar mi estrategia y determinar cuáles son los mejores términos para conseguir esa conversión que hablábamos que al final es el objetivo final de nuestro cliente. Simplemente por enseñarles alguna de las herramientas o alguno de los parámetros que utilizamos para identificar los mejores términos a posicionar. Además, hacemos un análisis técnico de la página de nuestro cliente, de la página que hay que posicionar y esto nos va a permitir también medir el esfuerzo o las acciones de optimización necesarias para conseguir ese objetivo o esos resultados. Al final, como verán, nos basamos muchísimo en datos, nos basamos muchísimo en índices y en parámetros, en indicadores que nos va a permitir conocer la evolución. Este, por ejemplo, es un ejemplo de otra herramienta profesional que tenemos para la identificación y el desarrollo de un análisis técnico de una página web, en este caso, de la nuestra propia, de la de EFOR. Al final, nos da un índice sobre 100 también del grado de optimización que tiene para el posicionamiento en buscadores. Lo importante de este índice es tener ese índice de punto de partida para ir viendo la evolución y la mejora constante que vamos aplicando a esa página para conseguir mejorar esa optimización. Y lo que nos va a permitir además es identificar qué parámetros tenemos que mejorar, cambiar o hacer para conseguir ese grado máximo de optimización. ¿Y qué parámetros vamos a ver en este análisis técnico? No me voy a extender ni quiero entrar en cuestiones muy técnicas. Al final, lo que voy a tener es un informe que me va a permitir ir viendo evolución y qué parámetros tengo que mejorar. desde el page rank que tengo, cuál es la optimización del título de la página, de las descripciones, si tengo títulos, las etiquetas H1, H2, etcétera, colocadas y corresponden con los términos que yo quiero posicionar, si las imágenes están optimizadas y tienen sus etiquetas adecuadas, el volumen de páginas que tengo indexadas, los enlaces entrantes. Bueno, no quiero, ya les comento, no quiero entrar en detalles, pero sí ir viendo los diferentes, son probablemente cientos de parámetros que estas herramientas me permiten identificar para conseguir un mejor posicionamiento y el adecuar cada uno de estos parámetros lo que me va a permitir es mejorar mi visibilidad porque Google va a responder y va cada vez a mejorar mi posicionamiento. Estamos viendo algunos parámetros, algunos que son, que tienen una importancia mínima y otros que tienen una importancia clave. La adaptación para dispositivos móviles, un parámetro que hace unos pocos años, muy pocos años, no tenía mayor importancia y a día de hoy es clave en la mejora de su posicionamiento, que esté realmente optimizada con un diseño responsivo o con una versión adaptada, como sea, pero con los parámetros que Google indica y requiere para posicionarte adecuadamente. Tenemos conceptos de usabilidad, conceptos de tecnología, si la tecnología de mi página cumple los parámetros adecuados para estar bien posicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Si es popular en redes sociales, que es otro concepto que hasta hace poco tampoco se contempla demasiado y ahora mismo también es fundamental. Al final, como decía, lo que me va a permitir es saber cuál es mi punto de partida y qué es lo que tengo que hacer para mejorar, tanto a nivel técnico como a nivel de redacción de contenidos. Si yo me quiero posicionar, y es una frase que se utiliza habitualmente, el contenido es el rey, pues es verdad. Se va a basar muchísimo mi estrategia en que yo en mi página web tenga un contenido de calidad y adecuado a mi público objetivo principalmente y a los buscadores que le tengo que dar la información necesaria, optimizada y adecuada para que entienda cuál es mi objetivo de posicionamiento y me posicione adecuadamente. Ahí vemos un ejemplo de uno de nuestros términos, como decía Nacho, en el departamento tenemos una importante especialización en desarrollos web con un gestor de contenido de software libre que es Drupal y bueno, llevamos años trabajando con él y tenemos un equipo profesional y experto en este gesto. Para nosotros, con lo cual, estratégicamente, uno de los términos clave que queremos posicionar es que somos expertos en Drupal y ese es uno de nuestros, tenemos bastantes términos objetivos, pues es uno de nuestros objetivos de posicionamiento. Bueno, pues aplicamos todas estas técnicas de optimización, técnica de redacción, etcétera y bueno, a día de hoy estamos en primera página, en top 3, cuando buscas expertos en Drupal y más allá de este caso concreto que es simplemente un ejemplo, sí que decir que esto genera conversión y esto nos genera que hay empresas, agencias en España que trabajan con Drupal o tienen sus páginas con Drupal y que buscan expertos que les solucionen problemas, que les migren a una nueva versión, que les actualicen la versión, etcétera, y nos llegan continuamente peticiones, consultas, leads relacionados con este término que hemos conseguido posicionar. ¿Y por qué? Porque nos hemos orientado a negocio, orientado a palabras que generen contactos comerciales y oportunidades que puedan transformarse en proyectos reales. Dentro de esta fase de análisis, pues evidentemente también analizamos cuál es la popularidad de la página y del dominio en cuanto a la popularidad en redes sociales, en cuanto a la popularidad en otras páginas web, es decir, que haya enlaces que apunten a mi página, qué tráfico tengo en la página web, si realizo campañas de pago por clic, si actualizo habitualmente el contenido, si incorporo nuevos contenidos habitualmente a la página, etcétera, etcétera, que nos va a determinar también qué necesidades vamos a tener para montar la estrategia de posicionamiento. Y con todo ello, con ese análisis, al final, lo que se traduce, aparte de la estrategia, es en el establecimiento de unos objetivos concretos, donde vamos a establecer para cada término que hemos identificado y analizado que queremos posicionar en colaboración con la empresa, cuál va a ser la dificultad de cada término, cuál es su volumen de búsqueda, cuáles son los resultados y la competencia que tiene para cada término, de qué resultado partimos, es decir, no es lo mismo posicionar una página por un término en el cual no aparece dentro de los 100 primeros que aparecer en cuarta página, en tercera, en quinta, es decir, ese parámetro también lo contemplamos para definir el coste de posicionamiento de cada término. Cuál es el grado de optimización técnica de la página, ya lo hemos visto, es decir, qué esfuerzo de optimización vamos a tener que hacer para conseguir que la página sea más visible y cuál es el grado de popularidad de cada dominio, de cada página de nuestro cliente. Esto al final lo que me va a determinar es un coste concreto por cada término en función del esfuerzo, de la competencia, de la dificultad, etcétera. Estos parámetros que estábamos viendo me va a permitir crear, definir un coste concreto por cada término, un coste concreto para cuando aparezca, consigamos que aparezca en top 20, es decir, en segunda página, en top 10, en primera página o en top 5, dentro de la primera página, dentro de los cinco primeros resultados. Y al final, ese va a ser el objetivo, un objetivo concreto, medible y cuantificado en euros. y lo más importante y como hemos comentado anteriormente, el cliente no va a pagar nada, usted no va a pagar nada hasta que no consigamos cada uno de esos objetivos. No paga nada hasta que no consigamos cada uno de esos objetivos. Nosotros, en ese periodo, ahí está el compromiso. Nuestra voluntad, nuestra implicación y nuestro esfuerzo se verá vinculado a que consigamos esos resultados lo antes posible y de la manera más eficaz y no va a pagar nada hasta que no consigamos que sus términos, que cada uno de esos términos estén posicionados en top 20 o top 10 o top 5. A partir de ahí, bueno, pues, evidentemente y para compensar el esfuerzo realizado, se establece un compromiso de relación y de mantenimiento de esos términos durante un año en el cual, bueno, pues, apostamos porque el término esté lo mejor posicionado, lo más arriba posible para, bueno, para que consiga usted los términos, perdón, los objetivos deseados y la conversión, la mayor conversión posible por ese posicionamiento. Y a partir de ahí, desarrollamos todas las acciones vinculadas a esa estrategia para conseguir, como decía, esos resultados en el menor tiempo posible. trabajo continuo de análisis, de optimización de las keywords, de identificación de dónde está la competencia por esos mismos términos y si está haciendo acciones también de posicionamiento, acciones de mejora dentro de la página, fuera de la página y en una acción continua de mejora y de seguimiento y de definición de acciones concretas para mejorar esos objetivos. Ahí ven en pantalla en la diapositiva un ejemplo de una de las herramientas que utilizamos para esa monitorización donde tenemos a la izquierda todos los términos que queremos posicionar. Este es el ejemplo de EFOR y donde vemos diferentes los diferentes parámetros que utilizamos para medir tanto el posicionamiento como el posicionamiento de nuestra competencia por esos mismos términos. Y como decía, trabajamos mucho con los índices, con índices de crecimiento y de evolución y el cliente es siempre accesible, tiene accesible esos índices y ese crecimiento y evolución de la visibilidad de su página por los términos objetivos. Ahí ven un ejemplo de crecimiento en el porcentaje de visibilidad de una de las páginas de nuestros clientes. Y al final, ¿qué se obtiene? ¿Qué se obtiene con un proyecto de estas características? Pues evidentemente mayor visibilidad de su web durante el proceso. Es decir, no paga nada hasta que no consigamos posicionarlo en el top 20, pero en todo el proceso si partimos de la nada o del top 50 o 60, usted ya va a notar un incremento de tráfico por la mejora progresiva del posicionamiento. Es decir, se obtienen resultados a corto plazo, muy a corto plazo, sin necesidad de invertir absolutamente nada. Además, y lo hemos repetido varias veces, un compromiso en la consecución de resultados. Nos comprometemos porque nos interesa evidentemente conseguir los resultados en el menor tiempo posible. Una información de valor orientada a negocio, y esto es importante, en las tarifas planas donde le posicionan los términos que usted diga y sin ningún criterio añadido, sin ninguna estrategia, no obtiene información de valor. Aquí vamos a aportar la información de tendencias de búsqueda, de dónde está la competencia, en qué invierte la competencia, qué consigue la competencia sin información muy importante para su estrategia. Y lo que es más importante, sabe qué es lo que va a pagar y no paga hasta conseguir resultados. Y para acabar, y antes de dar paso al turno de robos y preguntas, ¿por qué entendemos que EFORP es un partner, es una agencia con la cual contar? Bueno, básicamente por nuestra experiencia. Llevamos muchos años trabajando en proyectos de posicionamiento, tenemos un equipo, más de 25 personas en el departamento de marketing online orientado a objetivos, orientado a resultados y a conseguir conversión para nuestros clientes y con todo ello entendemos que EFORP es un partner seguro y que sobre todo esa orientación a negocio entendemos que es fundamental. Es fundamental. Y porque además se ha acabado el tiempo donde se contrataban servicios y ha pasado el momento de contratar resultados concretos. Nada más agradecerle su asistencia como indicábamos en la invitación a todo aquel que lo desee puede recibir un estudio un informe de posicionamiento por resultado de su página web solo tienen que enviarnos un correo electrónico a marketing arroba a EFORP con su nombre su teléfono y su empresa cuál es la dirección web que desean posicionar y qué términos clave desean posicionar para que les podamos hacer un breve análisis de esos términos y una propuesta concreta y medible del coste de posicionamiento de esos términos. Nada más muchísimas gracias les iremos informando de próximos webinars que vamos a desarrollar y abrimos el turno de ruegos y preguntas. Muchas gracias.